No, qué bueno que te fuiste la mía. Ahora esperemos que mi mamá tranquilice a tu papá. ¡Qué poca abuela, eh! Me dejaron en medio de la nada, sola con Diego. ¿Te dejaron sola con Diego? Ay, perdón, Anosfer. Estás muy enojada. ¡Ay, claro que no está enojada! ¡Venla! ¡Si le encantó! ¡A poco no! ¿Ya sabíamos que Diego se te declaró? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Yo sabía que iban a terminar juntos gracias a quién, a nosotras! Espérame tantito. ¿No te acuerdas que anda con Gina? Pues sí. Va a estar difícil. Ya me enteré que estuviste con Diego anoche. Y ni sueñes que me lo vas a quitar, macho. Y te voy a decir una cosa. Si ahorita lo mandé a volar, pues solamente para que tú veas cómo me ruega para que regrese con él.